Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Otro Castillo, les habla Tulio Ramírez y el día de hoy vamos a jugar un videojuego sumamente interesante, bastante adictivo, o mejor dicho, con una historia muy atrapante llamada Covert Front. Este es un videojuego protagonizado por una mujer llamada Kara, que se va a encargar de llevarnos por esta historia. Entre los creadores del juego, como pueden ver, se encuentra Matheus Skutnik en la programación, sin embargo la historia fue escrita por Karol Konwarski. A Matheus seguro lo recordarán por la saga Submachine. Bien, no tengo mucho que decir al respecto, sino empezar la historia de Kara en esta saga, titulada Covert Front. 1901. El primer ministro francés asesinado. Movilización. Ultimátum alemana. ¡Guerra! Así es, es la primera guerra mundial, la muerte, y ahí está nuestra protagonista. Que le está llegando un mensajito, y no, no es el muro de Facebook. Lo único que podemos hacer clic es a su cartera. Que si la abrimos, obtenemos su lápiz labial, que no nos sirve de nada, su peine, su cartera, que tampoco nos sirve de un carajo, y su comunicador. ¡Gogogog Power Ranger! Y aquí ya está saliendo el fax. Veamos qué dice. De los cuarteles de la Agencia General de Inteligencia, al agente de campo M24769-988, juéguenselo en el terminal. ¡Cara! Nombre, código de la misión, Princesa de Burgundy. Nuestro servicio de inteligencia ha perdido contacto con los agentes de campo investigando a un desaparecido científico. La última pista del científico Carl von Totten se encuentra en Bavaria, y ahí están las coordenadas. Objetivos, encontrar la casa de von Totten, hallar el objetivo, y determinar exactamente qué fue lo que le pasó. Bien, aceptada la misión. Comienza la historia. Covered front. Todo quieto en el frente cubierto. Ahí tenemos a Cara. Muy bien, a apagar luces. Ya se acercan silenciosamente a una casa misteriosa. Y ahí se baja a Cara. Como si fuera una ninja. Y se sube cual? ¡Mujer araña! ¡Wow! Obviamente no podemos entrar por aquí. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. Muy bien. Tenemos que movernos hacia este lado. En esta caja encontramos unas tijeras. Nos echamos para atrás. Linda Virgen. Me imagino que está vigilando el rollo de las... El rollo de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí hay algo. Tenemos una liana. Una liana de jardín. Nos metemos por acá. Y aquí hay una alcantarilla que todavía no nos toca entrar. Y aquí hay unos cables que controlan la electricidad de la puerta. Porque está protegida por un sistema de seguridad. Así que vamos a cortarlas. Listo. Nos echamos para atrás. Y ahora sí. Podemos entrar. Estamos en la casa. Del señor Von Totten. Él lo aquí. El científico de la discordia. Ahora podemos entrar a las habitaciones. Estamos en la cocina. Donde veamos que había que recoger por acá. Creo que... Aquí había algo. Ajá. Aquí está. Este pequeño picayelos. Nos echamos para atrás. Había algo más que recoger por acá. Aquí está. La caja de fósforos que casi no se ve. Está en esta esquina. Por aquí nos podemos meter y llegamos a este cuarto secreto. Veamos. No, todavía no nos toca entrar aquí. Parece que se medio laggeó un poco el juego. Muy bien. Nos echamos para atrás. Aquí podemos llegar a la habitación de al lado. Menuda carita. Oigan, este agujerito es sospechoso. Vamos a ver. Se usará por aquí. No. No se usa ahí. Veamos. Veamos. ¿Qué más podemos usar por acá? Creo que por ahora... Ajá. Aquí hay un reloj, pero no sabemos exactamente para qué sirve. Y veamos. Y esta doñita. No tengo la menor idea de quién es. Debe ser la señora Von Totten. Y miren esta sorpresita. Miren la hora del reloj. Indica las 2 y 35. Vámonos otra vez a la habitación. Que es la segunda puerta. Y coloquemos las manecillas justo donde van. Vamos a ver. Esta va por acá. Y efectivamente obtenemos esta llave. Muy bien. Esta llave creo que debe ir aquí. Si es que esto sirve para algo, no. No sirve para nada esa cabezota. Está ahí ocupándonos espacio. Ajá. Miren este candado. Veamos si la llave funciona aquí. No. No funciona aquí. Podemos entrar en esta habitación. Y tenemos esta nota. Veamos qué dice. Querido Manfred. Gracias por preparar mi maleta y mi uniforme de campo. Como sabes, me voy de la capital mañana. La cena solemne será llevada a cabo el martes. Así que puedes esperar mi regreso para el viernes de la noche. Carl von Totten. Postdata. Ese tubo en el almacén está drenando otra vez. Ya preparé la bomba. Pero no puedo encontrar la manguera de jardín. Ajá. Esta era. Esta era lo que necesitamos. ¿Podrías usarla? Por favor. Cuídala. Muy bien. Hemos revisado. Veamos qué dice aquí. Hoy. El día de hoy para esta historia estamos al 4. Bueno. Casi. Es el 4 de agosto de 1904. Jueves. O sea que Carl se fue antes de tiempo. Muy bien. Ya revisamos aquí. Creo que podemos abrir esto con el picayelos. Tal cual. Podemos entrar aquí. Y aquí vamos a ver qué encontramos. Aquí hay algo. Esta. La barra. O la palanca mejor dicho. Ahora nos vamos para atrás. Y este símbolo. No tengo ni la menor idea de para qué sirve. Pero es muy recurrente. ¿No? Esto no se abre. Pero podemos entrar aquí. Muy bien. Veamos. ¿Para qué sirve esto? ¿Aquí hay algo? No. No. Me temo que todavía no me toca usar esto. Si es que esto se usa. No me acuerdo. En fin. Teniendo la palanca. Creo que podemos irnos para acá. Y abrir esto. Aquí. Tal cual. Hemos abierto la... Ah. Y la palanca se devuelve. Eso quiere decir que la vamos a usar. Podemos entrar aquí. Y podemos usar esto. Esta era la bomba que necesitábamos. Muy bien. Eso quiere decir que ahora... Ah. Fíjense. En este espacio no hemos entrado. Y aquí está el baño. Y como siempre. No hay agua. Esta gente es cochina. Es asquerosa. En fin. Parece que aquí no hacemos absolutamente nada. Así que nos vamos. Volvamos a pasar acá. Esto creo que nos tiene utilidad. Muy bien. Ajá. Ya recuerdo. Creo que nos queda... Nos queda por investigar esto. Que era encendiendo esto. Aquí estaba el asunto. Con la bomba creo que le damos electricidad al bombillo. Pero fíjense. Esto es un peligro. Porque... Como ven el agua está electrificada. Sin embargo podemos usar la manguera en la bomba que está aquí. Creo que se usa exactamente aquí. Y activamos la palanca. Con eso ya no hay peligro. Hemos drenado todo esto. Y ahora podemos recoger esta llavecita que está aquí. La llave de la librería. Bien. Creo que ya no nos queda nada más que investigar en esta zona. Podemos subir al siguiente piso. Poco a poco. Que nadie nos descubra. Coleccionista de cosas chinas. Porque este chino tiene todo de cochino. Porque en su casa no hay agua. Parece que esto... Podemos cambiar el termostato. Que no tiene la verdad ningún uso. Y aquí estamos en la habitación del señor Carbón Totem. Parece que aquí hay problemas. Porque fíjense. Hay una pistola. Hay disparos. Rasguños en el piso. Y el... La maleta del señor Totem. Que parece que no le dio tiempo de prepararla. Algo le ocurrió. Volvamos otra vez. Y aquí está el diario del señor Totem. Creo que todavía no nos tocó usarla. Muy bien. Creo que esto era lo que necesitábamos aquí. Vamos a entrar a la siguiente habitación. Y aquí no hay un carajo. Pero. Aquí hay un tornillo. Eso quiere decir que esto se puede desatornillar. No podemos entrar aquí. Pero ya aquí tenemos la llave. Que nos permitirá la entrada. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Cigarrito. Y este símbolo es muy recurrente. En fin. No tengo la menor idea de qué es lo que estoy diciendo. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en el canal o en el video. Para decirme qué les parece Cobart Front. Y qué opinan del reto Newgrounds. Ok. Esto no sé qué es. Puros símbolos extraños. En este libro. Veamos. Aquí debe haber. Ajá. Aquí hay otro libro para moverse. Ajá. Veamos. No. Veamos. No tengo la menor idea de qué hacer. No sé cuáles libros. Mover. No. No. Veamos. Tiene que haber algún truco aquí. ¡Ajá! Hay que encontrar estos libros. Veamos aquí. No. Este no es. Ajá. Aquí está el otro. Tengo que encontrar los más recurrentes. Veamos. No. Veamos dónde puede estar el otro. No. Este no irá. Veamos el estante de abajo. No. Tiene que ser este. No tampoco. Y este menos. ¡Mierda! Entonces. Esto era lo que faltaba. Colocar el libro en su sitio. Hemos abierto un pasaje secreto que nos lleva. ¡Mierda! Esta cosita que está aquí. La hemos recogido. No reconocido. No tenemos ni puta idea de qué es esto. Y este diario que está roto. Dice así. Julio 4 de 1903. No sé. No sé por qué. Esa orden del emperador. Tiene tanta importancia. El día que. El día en que cabino a mi oficina. Hoy ya sé mucho más. Es increíble. Estamos en las proximidades de un descubrimiento significativo. El día de hoy estoy recibiendo la parte más importante del prototipo. Ahora finalmente soy capaz de iniciar las pruebas. Creo que la atmósfera de conspiración y misterio me está atrapando. Empezaré a prestarle más atención a Manfred. Él. Y no hay nada más. Las hojas están todas arrancadas. ¿Quién sabe qué le pasó a este hombre? Veamos. De este lado no. Ah, vaina. A ver, a ver. De este lado no hay nada más que revisar. Nos echamos para atrás. Veamos este gavetero. Y aquí sí se usa la llave. Una vez abierto. ¡Dinero! ¡Quiero dinero, dinero! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre pero honrado! Pero podemos recoger este anillito, anillito de los pillos, pillos. El que sepa qué acabo de decir. Por favor, esto es un programa infantil que vi cuando niño. Díganme cómo se llamaba. Pero sí recuerdo el anillito, anillito de los pillos, pillos. Veamos. Creo que aquí ya no hay más nada que hacer. Ah, aquí hay unos planos. Unos planos que parecían ser de una nave espacial. ¿Se imaginan que en la Alemania de la Primera Guerra Mundial se había construido una nave espacial? Para los que les dio chance de ver. Bueno, cualquier cosa paralicen el video en ese punto. Muy bien, ya aquí no hay nada más que hacer. Podemos largarnos. Vamos al piso de abajo porque aquí, en este punto, creo que podemos usar este anillo. Y hemos abierto otro camino secreto. Fíjense que el calentador se dirige hacia acá abajo. Utilizando estos fósforos, podemos encender este camino. Aquí hay algo. Un fusible. Y vamos a adentrarnos en las profundidades del sótano. De la casa de Kaur von Totten. Ok, se encendió esto. No sirve de nada. Parece que alguien lo rompió. Veamos, todo esto está roto. El fusible debe servir para algo. Veamos. No, el... Pero fíjense en esto. Miren este avión. ¡Nah, pelusa! Este avión lo estaban construyendo en la Primera Guerra. Ok. Estaban haciendo el prototipo del Stealth. Mierda. Estos alemanes sí que eran arrechos. Pero arrechos de sorprendente. No arrechos de otra cosa. Y esto como que se medio buguea. Este... Recuerden. En Venezuela. La palabra arrecho tiene connotaciones no... Malsanas. Para los que tengan malamente. Decir arrecho en Venezuela es que... O algo es muy molesto. O algo es muy sorprendente. No más. Así que creo que con esto podemos abrir. Veamos. Sé que yo puedo abrir esto. Pero... Creo que necesitaba colocar algo aquí. Creo que necesito un fusible. Veamos. Donde se puede colocar. Creo que no. No, creo que no. A mí me correspondía usar la palanca. Y ahí podía entrar. Veamos. Qué raro. Yo recuerdo que podía usar la palanca para entrar aquí. Eso quiere decir que algo falta. Muy bien. Vamos a ver qué carajos me puede estar faltando. Tengo un fusible que no tengo la menor idea de para qué usar. Veamos. Si bajamos otra vez aquí. Aquí no hay ninguna caja de fusibles que yo pueda usar. Y ya me perdí. Qué genial. Señoras y señores. Esto no me sirve de nada. Pero no tengo la menor idea de para qué usar este fusible. Veamos qué pasaría si yo... No. No es aquí. Y aquí tampoco. Ah, demonios. Estoy totalmente perdido. Esto no va aquí. Esto era para poder entrar. De este lado no había nada. Aquí ya estamos resueltos. Así que esto no es de este lado. Volvamos otra vez a investigar. Metámonos en lo más profundo de los misterios de Covered Front. Ajá. Fíjense. Aquí es lo que faltaba. Colocamos el fusible aquí. Y podemos encender este aparato. Y ahora... Mierda. Active la alarma. Yo sí soy idiota. Hay que escapar. Ahora sí podemos usar esto. Listo. Ya la palanca no me sirve de nada. Una vez que entramos. Iniciamos nuestro proceso de escape. Encendamos nuestro fosforito. Y ahora que se consumió. Esta historia continuará. Bien. Volvamos al menú. Señoras y señores. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de Covered Front. Les ha hablado Tulio Ramírez. Y nos vemos en la segunda parte de esta apasionante historia. Tras la pista del científico Carl Von Totten. Nos vemos a la próxima. Adiós.